Sí, sí, el viernes empezamos con la plaza de Herbera, primer carnaval barrial, se realiza en Herbera. La convocatoria siempre se hace medio temprano, tipo 20 horas. En los barrios los carnavales terminan más o menos hasta la una tenemos como fijado. Y el sábado se realiza la fiesta de carnaval de Cabana, ahí en el predio del centro vecinal. Los grupos y las murgas, las mesas barriales están trabajando esta semana a full. Algunos se ponen un día para terminar los trajes, otro día para organizar la fiesta, otro día para ensayar. La actividad la verdad que es mucha. En la plaza de Barrio Herbera, bueno, los chicos están trabajando ahí todos los días. Ayer se han juntado muy temprano porque tienen una propuesta que incluye una confección de máscaras que van... Hoy sé que tienen una jornada de confección. Ayer yo estuve en Barrio San José con un taller de lutería ahí para la Murga Nueva, porque Barrio San José tiene una Murga Nueva que es Los Nacientes de San José. Así que también había mucha ansiedad ahí en todo el grupo. Estuvimos construyendo algunos instrumentos y acababan de traer algunos instrumentos nuevos para la Murga. Y bueno, los otros barrios también están ensayando todos los días. El 25, bueno, es la primera noche. Como siempre, la fiesta de Arbera va a tener más o menos el estilo del año pasado. Se presentan todas las murgas barriales, todas las que alcancen a llegar. Pero sí las que estaban el año pasado, Miguelitos de San Miguel, Pizada de Barrio de Pizarro, Caras Sucias de Forcheri, Los Locatarios, que han cambiado su nombre, que ahora son Los Aliados de Herbera, Rompesiestas de Quebrada Onda, que vuelven al carnaval. Y va a estar La Comparsa Andina, que es El Tinku, ahí está. Y también va a estar La Comparsa Afro presentándose. En ese sentido, yo creo que queda la experiencia de que es interesante esta conexión, la época antes del carnaval, de alguna manera, que empieza a mover a los jóvenes y a los vecinos. Exacto. Y también contar que estas fiestas barriales, digamos, si bien tienen una gran conexión con lo que es carnaval y participan las murgas, también hay otros, otros suceden y se presentan otro tipo de cosas. Siempre hay algún vecino que viene y canta del folclore, o en algunos lados, otros barrios, alguna banda de rock, alguna banda de cuarteto, algunas coreografías de danzas árabes. Bueno, es como variado, porque la idea de las fiestas barriales es que representen eso también, que representen una cosa muy abierta. Se conforma en cada lugar una mesa barrial para organizar la fiesta, donde es una mesa abierta y horizontal. Entonces, en esa mesa pueden participar, por ejemplo, representantes de los centros vecinales, representantes de grupos, como las murgas del lugar, y cualquier otro vecino. De hecho, en cabana, bueno, Débora es como representante del centro vecinal, y después hay un grupo de vecinas, madres, que están siempre para carnaval. Siempre insistimos en que cada mesa busque el perfil para su fiesta que los vecinos acuerden. Entonces, por ejemplo, cabana este año, la fiesta del sábado tiene como una vueltita que es más cercana a un baile de máscaras y de disfraces, como retomando esa tradición. Es que este año, con respecto al año pasado, hay dos murgas barriales más. Se suman los nacientes de San José, que estaban naciendo, por eso su nombre, y vuelve rompesiestas de quebrada onda, que el año pasado no había participado del carnaval. Y eso me parece interesante. Me parece interesante también que esta cosa de poder reafirmar o de a poco ir consolidando que estos espacios son espacios de participación y no de competencia. El sábado pasado hicimos el primer encuentro de murgas de Unquillo, previendo el Murgón Cisoga del martes 12. Bueno, nos llovió muy fuerte, un rato largo, cosa que también nos perjudicó un poco el acceso de algunos barrios, pero así todos se juntaron cinco murgas en el Playón Sur. Y eso creo que hace a una construcción interesante, a una construcción que tiene que ver con, bueno, con consumarse, con conocerse, con conocer al otro para perder a veces esa cosa, bueno, a ver, la murga de otro barrio, cómo es, ¿no? Claro. Este viernes, Herbera, y el sábado estamos en... Cabana. Cabana. ¿La semana que viene? Viernes, primero, en San Miguel, previo al centro vecinal. Sábado, dos, en la Plaza de Pizarro. Y el domingo, tres, en el Playón Sur, frente al IPEN 78. Ahí cerramos y se quema el momo ese día. Sí, bueno, había como la idea, la demanda de poder retomar ese rito de la quema de momo, entonces, que es todo un tema también, hay que encontrar un lugar donde se puede hacer dentro de un marco seguro, digamos. El Playón Sur es un lugar donde se puede, por eso la fecha del último carnaval quedó, barrial quedó para ahí. Y después, en las mesas de coordinación, surgió la idea de que el momo no esté únicamente a cargo de uno de los barrios o una de las zonas, sino que pueda ser compartido. Para lo cual, se va a armar una estructura de ensamble de seis partes. Se va a armar la estructura y luego, cada una de esas seis partes va a ir a un barrio. Este viernes en Herbera vamos a sortear, menos la cabeza, que está a cargo de Forcheri. La cabeza se hace en Forcheri. ¿Eso por qué? ¿Algo en particular? Y quedaron de acuerdo así, porque ellos son como el barrio donde se va a quemar el momo, la sede, ¿sí? Bien. Entonces, las otras cinco partes del viernes las vamos a sortear en la fiesta de Herbera, brazos, cuerpo y patas. Ajá. Y cada barrio va a darle la terminación con la carta pesta, etcétera, etcétera. Y luego, el domingo, esto va a tener un sistema previamente pensado de ensamble en la estructura de hierro, de ensamble con ganchos. El domingo se arma en el mismo playón, se arma el momo y se quema. Me parece que tiene unos tres metros de altura. Calculo que con los brazos va a quedar como de unos cincuenta. Ajá. Ajá.